El Parlamento Británico debate la Ley de la Retirada de la Unión Europea, que repele el Acta de Comunidades de 1972 y con ello la soberanía del Parlamento Europeo, y nacionaliza leyes europeas. También fija la fecha de salida el 29 de marzo de 2019, dos años después de la activación del artículo 50. Cuando se apruebe, tras el final de las negociaciones del Brexit, el Gobierno, bajo presión, promete someter el texto a votación. Someteremos a votación el acuerdo final entre Reino Unido y la Unión Europea en ambas casas del Parlamento, antes de su entrada en vigor. Como hemos dicho, esperamos que el Parlamento Británico vote antes que el Parlamento Europeo. Pero tal y como viene redactada la propuesta, el Gobierno se otorga a los conocidos como poderes de Enrique VIII, por los cuales el Gobierno puede cambiar legislación sin consultar con el Parlamento e implementarlas si no han concluido las negociaciones. Pero el país sobrepasa la fecha límite. El Gobierno británico pide usar los poderes de Enrique VIII por una cuestión logística, pues son cientas las leyes que deben ser descritas para evitar vacíos legales una vez que el Reino Unido abandone la Unión Europea en marzo de 2019. El problema es que estos poderes dejan al Parlamento a merced de un Gobierno que podría reescribir estas leyes con pequeños matices partidistas. Creo que esta les da más libertad y flexibilidad a la hora de negociar con la Unión Europea. Si tienen que continuamente volver al Parlamento y buscar su aprobación en cada una de las partes de la negociación, incluyendo el acuerdo económico, eso le saltaría las manos. Estratégicamente también le sitúa en una posición complicada. Un gran número de miembros del Parlamento, de todos los partidos, se han sumado a la enmienda número 7 del diputado conservador y exfiscal general Dominic Grieve. ¿Qué pretende negar al Gobierno el uso de estos poderes? Tras un debate de 7 horas, el Gobierno ha perdido su primera votación en lo que respecta a esta ley, por 4 votos, 305 contra 309. Esta va a acabar con la confianza que la gente tiene en ella. Su mayoría es mínima, solo de 13 diputados y con 8 diputados que voten en contra, su Gobierno se tambalea. En cada votación desde ahora habrá preguntas sobre si podrá sacar cosas adelante en el Parlamento. Y el Parlamento podrá no solo rechazar cualquier acuerdo o cambiar las leyes europeas, sino también la fecha de salida. Brexit podría durar mucho más a cambio de una mayor representación parlamentaria en el acuerdo final. Ian Díez, HispanTV, Londres.